Hola y muy buenas, bienvenidos a fotoescalera.com Hoy vamos a hacer un review de una cámara que yo no tengo en las manos Pero en este video yo no voy a comentar, no voy a decir prácticamente nada que vosotros no podéis encontrar en internet Aparte de mi propia opinión sobre las cosas de la cámara Canon EOS 5D Mark III Que ha salido hace muy poco, creo que hace menos de un mes Pues os voy a contar las características que tiene esta cámara Y luego voy a hacer un pequeño comentario sobre ellas Y a ver si realmente es lo que esperábamos, si es más o es menos Bueno, pues lo primero y lo más importante de esta cámara De hecho esta es mi cámara favorita, de todas las que he visto yo Es mi cámara favorita Pero lo más importante de esta cámara en general Es que es una cámara full frame Lo que significa que el sensor, el tamaño del sensor es equivalente A la película de 35 milímetros, vale Pero vamos a ver todos los detalles Primero tiene una resolución de 22.3 megapíxeles el sensor, vale Es bastante Y a por sí Es mucho El tamaño del sensor es exactamente 36 a 24 milímetros Y la máxima resolución de las fotografías es Lo estoy leyendo porque no me voy a aprender todo esto de memoria Pues la máxima resolución es de 5760 x 3840 píxeles La óptica, bueno, todo esto depende del objetivo que tienes Pero lo importante de esta cámara es que funciona con objetivos de la serie EF de Canon Y no funciona con los EFS, vale ¿Por qué? Pues porque los EFS están diseñados para cámaras que no son full frame O sea, que no son de fotograma completo, vale ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener Bueno, ya por sí creo que no se puede ni montar el objetivo en la cámara Pero si lo conseguimos mediante algún adaptador o lo que sea Lo que va a pasar es que A ver, si tú tienes la foto así Por ejemplo, así entro en el vídeo, ¿no? Imagínate que esto es toda la foto que tienes Pues lo que vas a ver es solo un círculo Con la foto por aquí Y alrededor va a estar todo negro Porque están diseñados para sensores más pequeños, ¿vale? Y los objetivos de la serie EF son más luminosos Y simplemente están diseñados para sensores más grandes O no para sensores, sino directamente para cámaras analógicas, ¿vale? Entonces pues con los EFS no va a funcionar Lo importante es que la longitud focal que vamos a obtener es equivalente a la longitud focal del objetivo Por ejemplo, mi cámara con la que estoy grabando ahora mismo es la Canon EOS 60D Y si yo hago una foto La distancia focal que tiene el objetivo no es la misma que voy a obtener yo en la fotografía Voy a obtener 1.6% más O sea, como que voy a obtener un poquito más de zoom, ¿vale? Pero esto es por el tamaño del sensor Entonces pues con los objetivos EF y con la EOS 5D Mark III Pues vamos a tener justo la distancia focal real, ¿vale? Bueno, sistema de enfoque, compensación de exposición Esto es igual que en todas las cámaras Canon no veo nada nuevo Luego medición TTL a plena abertura con SPC Que no sé de lo que es Bueno, que es de doble capa La capa del sensor que... Bueno, sí, es un sensor que mide la luz Y es para la medición de luz cuando... Para la exposición Pues es de 63 puntos Que mide la luz La pueden medir pues todas a la vez O como lo ponemos nosotros, ¿vale? Pero esto no tiene nada excepcional Aparte de que es de doble capa Pues no sé cuánta diferencia va a tener eso Pero bueno Luego Una parte muy importante para esta cámara Y es para lo que... Aparte de que es full frame Esta es la otra parte Que me gusta Y por lo que esta cámara es mi favorita Es la sensibilidad, ¿vale? La sensibilidad que hizo En la normalita Que te pone la cámara Es de 100 a 12800 Fíjate, 12800 Es muchísimo ya Pero si no es en auto En modo automático Sino en manual Llega de 100 hasta 25600 ¿Vale? Y se puede ampliar Se activa un modo en el menú de la cámara Que te permite ISO baja Normalmente la llaman ISO L L de low De bajo en inglés Que te permite Te permite usar ISO 50 ¿Vale? Y luego Tienes los modos H Que son H1 Que es como Como forzar muchísimo el sensor Para obtener incluso más Una imagen más luminosa todavía Pero ya empieza a meter bastante ruido Pues mi cámara Que es 60D Tiene H1 12800 Y el modo H1 De esta es 51200 De ISO Y tiene también H2 Que llega hasta 102400 De ISO Esto es realmente Increíble Pero Yo si Si tengo esta cámara Nunca usaría estos Estos modos Porque aparte Que meten mucho ruido No son necesarios Incluso con el Con el modo automático De la ISO Yo puedo apagar Las luces de esta habitación Hacer una foto Y que se vea todo perfectamente ¿Vale? Casi sin Sin ningún tipo de ruido Sin nada Esto es por lo que me gusta Velocidad de obturación Máximo de 30 segundos Mínimo Una Ocho milésima Del segundo ¿Vale? No es nada nuevo Nada excepcional Para las cámaras Canon Bueno El modo bull Como siempre Balance de blancos Pues están contando Cosas que son Iguales para todas Las cámaras Lo otro que tiene Diferente Es la pantalla LCD Que es de 3.2 pulgadas ¿Vale? No sé lo que es Exactamente Esto en centímetros Pero es Es bastante grande La pantalla ¿Vale? Lo que me gusta A mí también Bastante El almacenamiento Pues te permite Tarjetas CF Que son las Compact Flash ¿Vale? Y las SD Las Compact Flash Yo las prefiero Son más antiguas Son más grandes Son así de grandes Pero son Más rápidas Y creo que son Más estables En cuanto a Bueno en general Velocidad ¿Vale? Velocidad Punto Pero lo bueno Es que tú puedes Usar las dos Tarjetas a la vez O sea Por ejemplo Tú te vas a Sales para hacer fotos No hace falta Llevar un montón De tarjetas Puedes llevar Dos tarjetas Una SD Y otra CF Metidas Dentro de la cámara Y mediante El menú Cambiar El almacenamiento O sea Guardar las fotos En una O en otra tarjeta Esto es muy útil Lo he tenido yo En una cámara De nivel Muy bajo Pero tenía Esto Era la La Unipu C420 Que tenía Compact Flash Y otro tipo De tarjeta Y podía usar Las dos a la vez Esto está Muy bien Vale Formato de archivos Pues lo normalito JPG RAW Y el video MOV Vale Esto es Lo de siempre Y El video Pues graba Full HD De 1080 En tres modos Diferentes A A 30 fotogramas Por segundo A 24 Y a 25 Y luego HD normal De 720 También graba A 60 A 60 fotogramas Por segundo Y a 50 Vale Y el El HQ Que es el High Quality De 408 Pues Graba 60 fotogramas O 50 fotogramas Como nosotros queramos La conexión Pues tiene USB De alta velocidad Mini salida HDMI Salida de video Mini clave Para auriculares Micrófono externo Mini clavija Estéreo Que es Bueno En esta también La tenemos Esta que estoy usando Ahora mismo Y es algo muy útil Lo diferente Que tiene esta cámara En cuanto a conexiones Es la salida Para auriculares Vale Esto es muy importante Porque yo Muchas veces Yo creo que Incluso en este video El volumen Es un poco bajo Vale Porque yo lo controlo Mediante Un gráfico Que me sale Ahí en la pantalla Pero si tuviera Unos cascos Para escuchar realmente Como se escucha El sonido Sería diferente Si grabas un video Si tienes unos cascos Pues es muchísimo mejor Vale Esto es algo Que me impresiona En esta cámara Alimentación Batería De ion litio Recargable LP-E6 Que es la que usa La 60D La mía Y creo que La Creo que la 7D también Usa la misma batería Pero no estoy De todo seguro Las dimensiones Son de 152 Por 116.4 Y el grosor Es de 76.4 Milímetros Vale Y luego El último Que nos dan aquí Es el peso Que es 950 gramos Bastante pesado Pero Pero bueno A mi esto No me da miedo Para nada Y bueno Ya que hemos visto Las características Que podemos encontrar En internet Yo os voy a comentar O sea Os voy a dar Mi propia Opinión Sobre esta cámara Ah por cierto Se me ha olvidado El precio El precio En Fotoprix Que es de donde Yo normalmente Suelo comprar Cuando compro De tienda Y no de internet El precio Es de 3948 euros Vale Eso puede variar Depende de donde Te la compras Depende si Si viene con Objetivo O sin objetivo Y tal Esta En el precio Está incluido El objetivo EF 24 105 milímetros Bueno Si yo no me compraría Este objetivo Pero bueno Da igual Y ese es el precio Bueno Ahora Mi opinión Sobre algunas De las características Primero Es full frame Esto es importantísimo Y Y un No sé Muy importante Si quieres realmente Hacer imágenes De muy buena calidad Y Junto con la resolución Del sensor Que es de 22.3 megapíxeles Pues ya tienes Una bomba O sea No sé lo que El tamaño Que va a tener Un archivo grado Igual llegará A 40 megas O 50 megas Vale Entonces pues Hay que pensar También en En tarjetas Y prepararnos bien Si vamos a comprar Esta cámara Luego ¿Qué más me impresionó? Lo que me ha impresionado Bueno Lo que me ha llamado La atención Es que en realidad No hay tantas Diferencias Del resto De las cosas Del resto De las funciones No hay tantas Diferencias Pero La ISO Es excepcional Bueno No es mejor Que la 1DX Pero es excepcional Yo no creo Que un fotógrafo Puede necesitar Más Una sensibilidad Más alta Que esto Vale A ver La velocidad De obturación Es normal Como No tiene nada Excepcional Lo que me gusta Es que esta cámara Es buena Para vídeo Primero Por la salida De auriculares Y luego Por la posibilidad De seleccionar En cada En cada calidad De vídeo La velocidad De fotogramas Por segundo Esto Me parece Muy buena idea Porque yo Por ejemplo Puedo tener Con mi cámara Con la 60 Le puedo tener Tres modos Y solo En algunos De ellos Me permite Seleccionar La velocidad De fotogramas Por segundo Vale Y en todos Te permite Seleccionar Lo que tu Quieres hacer Porque Si tu no vas A grabar Un vídeo Que lo vas A poner Luego En cámara lenta Para que vas A querer 50 o 60 Fotogramas Por segundo Vale Pero Justo en HD 720 No te permite Menos No se por que Porque no es Muy lógico Si tu grabas Un vídeo Normalito Y no vas A hacer Nada Ningún retoque Super raro Del vídeo Y cambiar Las velocidades Y tal Yo creo Que con 30 Fotogramas Por segundo Incluso 25 Pues ya tienes De sobra Vale Y los cascos Que ya lo he dicho La batería La batería Yo de mi propia experiencia Os puedo decir Que es muy buena Pero Al tener esta cámara Yo obligatoriamente Me voy a asegurar Y me compraría Un Un battery grip Una emponeadura Para Para tener Dos baterías Y también Para Comodidad Y el peso Pues pesa Bastante Eso también Me ha impresionado Un poquito Y con el Con la emponeadura Pues pesará Más todavía Y con un buen Objetivo Pues igual Llegamos a los Dos kilos En la mano Pero Es lo que es Buena calidad Eso es lo que Os puedo contar Yo de esta cámara No os la puedo enseñar Porque no la tengo Pero Para mi Es la cámara Favorita Porque No es lo mejor Lo mejor Lo mejor Del mundo Porque lo mejor Yo creo que Del momento Es la De Canon Porque de Nikon No conozco Muy bien Las cosas Pues de Canon Es la 1DX Pero Es más cámara Para Para deporte O sea Ya es una Exageración De lo que De lo que Es la tecnología Y la 5D Mark III Es Simplemente Para un fotógrafo Profesional Ya tiene de sobra Puedes hacer Lo que Te da La La Gana Lo Único Que No he Encontrado Aquí O si Que lo he Encontrado No lo sé Es Las Imágenes En 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 Ráfaga Que Que No se Puedo Decir Ahora Mismo Pero Igual Lo Publico En El Blog Vale Eso es Lo que Os Puedo Decir Espero Vuestros Comentarios Debajo Del Vídeo O En El Blog Y si Tenéis Preguntas Ideas O Algo Más Que Sabéis Pues Lo Podéis Compartir En El Foro De www.fotoescalera.com Ahí está También En Blog Y Todo Y Pues Eso es En La Entrada Del Blog Donde Voy Publicar Este Vídeo Pues También Voy Publicar Todos Los Detalles Porque Hay Algunos Detalles Pequeñitos Que No Los He Lido Porque No Son Importantes Pero Voy Publicar Todos Los Detalles Sobre Esta Cámara Para Que Lo Tengáis Todo Y Esto Es Para Ahora Espero Que Internet Pero Aparte Os Do Mi Opinión Vale Mi Opinión Y Eso es En Otro Vídeo Vamos A Comparar Esta Cámara Con La 60D Porque Os Lo Explicar En El Otro Vídeo Vale Pues Que Tengáis Muy Buen Día Y Nos Vemos Dentro De Poco Supongo Chao